Historias de terror en posada recre de guía. Especial Halloween. ¿Te atreves a cruzar nuestro umbral? ¡Te esperamos! Edgar Allan Poe. El Cuervo. Cierta noche aciaga, cuando, con la mente cansada, meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral, y asentía, adormecido, de pronto suyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. Es un visitante, me dije, y está llamando al portal. Solo eso, y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal de aquella a quien los ángeles le honor podrán llamar, y aquí nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas me embargaba, de dañinas dudas, y mi sobresalto era tal que, para calmar mi angustia, repetí con voz mustia. No es sino un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso, y nada más. Mas, de pronto me animé, y sin vacilación hablé. Caballero, o señora, me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido. Y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal, que dudé de haber oído. Y abrí de golpe el portal. Solo sombra, y nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, Y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra, Leonor. Sí, susurré la palabra, Leonor, y un eco volvió la nombrar. Solo eso, y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos. Pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez, quien sea que llama, ha llamado a mi ventana. Veré, pues, de qué se trata. Qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento, y nada más. Más, cuando abrí la persiana, se coló por la ventana, Agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral. Sin cumplido o miramiento, sin detenerse en un momento, Con aire avaro y grave, fue a posarse mi portal. En un pálido busto de palas, que hay encima del umbral. Fue, posose, y nada más. Esta negra y torbe ave, tocó, con su aire grave, En sonriente extrañeza, mi gris somnida. Ese penacho rapado, le dije, no te impide ser osado, Viejo cuervo desterrado, de la negruna abismal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo. ¡Nunca más! Que una ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa, Sorprendióme, aunque el sentido fuera tan poco al cabal. Pues, acordaréis conmigo, que pocos habrán tenido ocasión, De haber posado tal pájaro en su portal. Ni ave, ni bestia alguna, en la estatua del portal, Que se llama, Nunca más. Mas el cuervo, altivo, adusto, no pronunció desde el busto, Como si en ello le fuera el alma, ni una sílaba más. No movió una sola pluma, ni dijo palabra alguna, Hasta que al fin, musité. Vi a otros amigos volar, por la mañana él también, Cual mis anhelos volará. Dijo entonces, Nunca más. Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido copiar, Del repertorio olvidado de algún amo desgraciado, Que en su caída redujo sus canciones a un refrán, Nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfia, Planté una silla mullida frente al ave y el portal, Y hundido en el terciopelo, me afané con recelo, En descubrir que quería la funesta ave ancestral, Al repetir, Nunca más. Esto, sentado, pensaba, Aunque sin decir palabra, El ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Eso y más cosas pensaba, Con la cabeza apoyada, Sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar. Sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar, Y ya no usará nunca más. Luego el aire se hizo denso, Como si ardiera un incienso, Médico por ser afines de leve andar musical. Miserable, me dije, Tu dios, estos ángeles dirige hacia ti, Con el filtro que a Leonor le hará olvidar. Bebe, bebe del dulce filtro, Y a Leonor olvidarás, Dijo el cuervo, Nunca más. Nunca más. Profeta, grité, Ser malvado, Profeta eres del diablo alado. Del tentador enviado, ¿Acaso una tempestad? Trajo tu torbo plumaje, Hasta este yerno paraje, A esta morada espectral, Más, te imploro, Dime ya, Dime, Te imploro, Si exime algún bálsamo, Engalad, Dijo el cuervo, Nunca más. Nunca más. Profeta, grité, Ser malvado, Profeta eres diablo alado. Por el dios que veneramos, Por el manso celestial, Dile a este desvirtuado, Si en el Edén lejano, A Leonor, Ahora entre ángeles, Un día podré abrazar, Dijo el cuervo, Nunca más. Nunca más. Diablo alado, No hables más, Dije dando un paso atrás, Que la tromba devuelva La negrura abismal, Mi rastro de tu plumaje, En recuerdo de tu traje, Quiero en mi portal, Deja en paz mi soledad, Quita el pico de mi pecho, Y tu sombra del portal, Dijo el cuervo, Nunca más. Y el impávido cuerpo osado, Aún sigue, Sigue posado, En el pálido busto de palas, Que hay encima del portal, Y su mirada guileña, Es la de un demonio que sueña, Cuya sombra, El candil, En el suelo, Proyecta fantasmal, Y mi alma, De esa sombra allí flota, Fantasmal, No se alzará, Nunca más.